Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más. Los niños de la iglesia Ramiro Priadez da un saludo cordial a los pastores e iglesia en general. El día de hoy nos hemos preparado con un coro para la gloria y la honra del Señor. Amén hermanos. Como la entrada de Jerusalén, un día nosotros vamos a cantar. Haz de su cristal que venga otra vez para llevarnos a su eterno hogar. Y mientras mi voz se lo suena por ahí, gozando el que viene y que comprende el Señor. Un gran estruendo de gran exclamación, la proclama su paz. Oh, sana, oh, sana el Rey. Oh, sana, oh, sana el Rey. Oh, por la entrada de Jerusalén, un día nosotros vamos a cantar. A Jesucristo que vendrá otra vez para llevarnos a su eterno hogar. Y mientras mi voz se lo suena por ahí, gozando el que viene y que comprende el Señor. Un gran estruendo de gran exclamación, a proclamar su paz. Un gran estruendo de gran exclamación, a proclamar su paz. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Pongámoslo de pie en esta noche preciosa. Amén, aquí estamos ya, aleluya. En este momento especial, le hemos alabado, hemos cantado. Le hemos dado la gloria a Dios, seguimos adorándole. Pero también tenemos una parte que es muy importante. Amén, hermanos, que es la palabra de Dios. Con la cual vamos a ser edificados, aleluya. Y mientras usted adore, alaba y cante al Señor, en su corazón, el Espíritu de Dios puede hacer un milagro grande y maravilloso, como siempre lo ha hecho. Así que en esta noche ya tenemos aquí a nuestro amado Pastor Juan Espíritu. Amén, que es prevístero de la zona 51. Aleluya. Así que, ¿cuántos los saludamos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Señor, ¿cuántos están, aleluya, con la bendición esta noche, hermano? Amén. Haber llegado a este hermoso pueblo de Ramiro Prialé. Saludo a los siervos del Señor que están aquí en el altar. Y ese pueblo precioso, saluda el que está a su lado, dígale bienvenido a esta hermosa reunión. Alabado su nombre. Vemos el progreso de este pueblo. Aleluya. Este pueblo es un hermoso lugar que está desarrollándose grandemente, hermano. Cuando empezamos la obra aquí, recordamos que todo esto, no había luz, no había agua, pero vemos que el pueblo ha ido progresando, pero va a progresar más por el Evangelio y la bendición de Dios. Amén. Con esa misma bendición vamos a considerar, allá en el libro de San Mateo, capítulo 8, alabado su nombre, en el verso 5 de la palabra del Señor. Y vamos a leer su hermosa palabra en esta hora, San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y leemos su palabra del Señor esta noche. Dice el Señor, Entrando Jesús en Capernaum, vino, aleluya, a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Vamos a orar, amado Dios, gracias te damos por estar aquí, Señor, al aire libre. Mire este pueblo de Ramiro Prialé, queremos que tú bendigas este pueblo, bendiga los matrimonios, los hogares. Aonde llegue tu palabra, Señor, tú puedas salvar, tú puedas sanar, tú puedas libertar esta noche y traer bendición, Señor. Atamos las sobras del maligno. Señor, esta noche trae bendición, trae paz, sana, libertad, a todo hombre y mujer que necesita una ayuda, un milagro, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Te damos gracia, mi Dios, en esta noche. Bendice, oh Dios, da palabra a mi vida para añadir bendición, Señor, del cielo y de lo alto. No deje de alabar el nombre de Jesús. En esta noche vamos a predicar, aleluya, bajo el pensamiento, el poder de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el Señor. La fe no es otra cosa que en la creencia de que hay un Dios poderoso, un Dios que hizo el cielo, un Dios que hizo la tierra. Hoy la sociedad del siglo XXI tiene fe, pero tiene fe en las doctrinas políticas. Tiene fe, gloria al Señor, en una piedra. Tiene fe en nuestros antiguos, aleluya, pobladores de este país, gloria al Señor. Adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban la tierra, adoraban las estrellas, adoraban los animales, le ofrendaban sacrificios humanos, sacrificios a la tierra. Allá, gloria al Señor, en Pachacamá, hay un altar al Dios Sol. Ahí sacrificaban vidas humanas. A través de la historia, los hombres han creído, han tenido fe. Los movimientos políticos tienen fe. Yo recuerdo, cuando estudiaba en la universidad, le dábamos el culto a la personalidad. Se adoraba a un hombre, se adoraba a un líder político, pero todos esos líderes políticos, llegaron al gobierno, en un determinado periodo en la historia. Pero ellos han muerto. Sus doctrinas las han llevado el viento, recuerdo, aleluya, en el año 86, conseguir un manifiesto comunista. Era un libro muy preciado, que costaba mucho valor. Tener en la mano las cinco tesis de Mao, tener un libro, el empirio criticismo de Lenin, tenía un valor importante. ¿Quién no quería tener un libro? Pero el año 90, 92, 95, cuando caminaba por la avenida Grau, aún miraba un montón de manifiestos comunistas, y todo lo vendían a un sol, porque las doctrinas terrenales se acaban, los gobiernos se terminan. Alabado sea el nombre de Dios, los líderes han muerto. Alabado su nombre, Simón Bolívar murió en Santa Marta, Colombia. El día que lo enterraron, dice la historia, que no había, aleluya, ropa para enterrar al libertador. Pero San Martín no fue, el que dio la libertad, una libertad política, entre comillas. El mundo necesitaba un libertador, murió San Martín, murió Bolívar, murió Mahoma. Pero Cristo vino a esta tierra, y vino a libertar la tierra. Él murió, sí, pero al tercer día, resucitó. Y ahora Él vive. Pueblo de Ramiro Prialé, usted tiene que entender, que hay un Dios, que no es el Dios histórico, que no dejaron como legado, los españoles. Cuando ellos llegaron y tomaron, y llegaron a Centroamérica, aquella, aquellos socios de la conquista, y desembarcaron en Centroamérica, y tomaron, aleluya, en el nombre de Isabel de Castilla, y Fernando de Aragón, reyes de España. Pero qué diferente fue, cuando en los Estados Unidos, tomaron la tierra, en las costas de Massachusetts, en aquella embarcación, donde navegaban, gloria al Señor, un montón de hombres, que comenzaron a poblar Norteamérica, cuando desembarcaron ellos, y tomaron las costas, de aquella nación, dice la historia, que tomaron esa nación, en el nombre del Dios, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jehová, en el nombre de Yahvé, en el nombre de Elohim, en el Dios, que es el principio y el fin, el alfa y el omega, que es espíritu, y que está aquí esta noche. ¿Y cuánto pueden alabar ese nombre? Si usted está vivo, alábele. Alabado su nombre. Aquí no estamos predicando una religión, aquí estamos predicando un Cristo que liberta, un Cristo que liberta al borracho, que liberta a la prostituta, que liberta al drogadicto, que destruye la desunión y que trae unión. Cristo cuando empezó su ministerio. Aleluya allá en la ciudad de Capernaum, ciudad marítima, dice la Biblia, ciudad camino del mar, pueblo asentado en tinieblas. Cristo no se fue a empezar su ministerio, en la urbe de la capital. Él se fue a una ciudad, asentada en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto en el sentido espiritual? Era una ciudad, camino del mar, una sociedad donde, junto al mar, los pecados más terribles, aleluya, se suscitan en el tiempo. Una sociedad asentada en el pecado, en el adulterio, en la idolatría. Aleluya, en la fornicación, en el adulterio. Ahí llegó Cristo, porque dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Alabado el Señor. Y ahí se paró el Señor. Dice la Biblia, luz resplandeció, en medio de las tinieblas. Y ahí comenzó su mensaje. Y ahí comenzó a decirle al mundo, como hoy Cristo le dice, a este pueblo de Ramiro Priale, ha llegado el reino de los cielos, el reino terrenal, los reinos son efímeros, los reinos se acabarán en esta tierra, los gobiernos se terminarán. Pero hay un reino, que se establecerá en el fin de la historia. Es el reino eterno, el reino eterno, el reino que Cristo viene a establecer. Y Dios te está invitando a entrar a ese reino. No te pide dinero. Aquí no hemos venido a recoger dinero. Aquí hemos venido a traer un mensaje de esperanza. A decirte que Cristo te ama. Que así borracho que estás, no vas a entrar al cielo. Tu falsa religión, te escudas en una cruz. Y tienes dos mujeres. Y eres un adúltero. Y tienes hijos regados. Y no los has reconocido. Por eso hay drogadictos. Por eso hay prostitutas. Por eso hay pandilleros. Porque se ha perdido el valor del matrimonio. Cuando el Señor nos ha enseñado que un roce es el matrimonio. Y el hecho sin mansilla. Y a los adúlteros y fornicarios lo juzgará Dios. Hoy la sociedad está en crisis. Es una crisis mundial. Las naciones de Europa. Los llamados países del primer mundo. Están en crisis. Allá en Inglaterra se divorcian dos, tres veces. Cinco veces divorciados. Allá en Inglaterra, Gloria, se ha aprobado el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres. En cada cuadra hay un montón de hombres que están besando y mujeres que se besan. Niños que se han cambiado de sexo. El gobierno los aprueba. El gobierno paga el cambio de sexo. No tenemos nada que envidiar esos países. Esos están en ruina. Todavía en Latinoamérica hay moral. En algunas naciones. Alabado el que vive para siempre. La Biblia dice que la maldad se multiplicará. La maldad se ha multiplicado. Esto no lo va a arreglar un gobierno. Ya nos hemos cansado de los gobiernos. Nos hemos cansado de las revoluciones. Nos hemos cansado de tanta promesa. Pero hoy aquí está Cristo. El gran libertador. Aquí está Cristo que te ofrece un reino eterno. Cuya puerta se ha abierto esta noche. Y Él te dice Venid a mí Los que estáis cargados Y trabajados Que yo os haré Descansar Tú que estás cansado de la vida No tienes sueño para dormir Tú que estás cansado de pecar Has cambiado de parejas Una y otra mujer Y otra mujer Pensando buscar la felicidad Con otra mujer Aleluya Y no la has encontrado En la doctrina del hedonismo Como aquella mujer samaritana Que fue a sacar agua del pozo de Jacob En la tierra de Sinar Esta mujer Cambiaba de pareja Era una roba marido Era una mujer Que tenía su religión Su religión Le estaba llevando al infierno La religión nos salva Cristo es el que salva La religión nos divide Y cuando Cristo llegó al pozo Cansado del camino Dice el relato bíblico Él se quedó ahí esperando Porque sabía que había una mujer Que tenía Que tenía Aleluya Necesidad de Dios Que buscaba la paz Pero no la encontraba Pero Cristo llegó Como Cristo ha llegado A este lugar Cuanto dan gloria a Dios Cuanto dan gloria a Dios Cuantos alaban su nombre Los samaritanos Los samaritanos eran primos De los judíos Pero que los había dividido La religión La religión Aleluya Es un sistema de creencias El marxismo El marxismo es una religión Tienen un sistema De creencias La religión La inventaron los hombres La filosofía aparece Para tratar de explicar Aleluya El origen del mundo Hay un montón De corrientes filosóficas Un montón De corrientes Históricas La gente No sabe En quien creer La gente Ha perdido La credibilidad Pero déjeme decirle Yo en esta noche Te estoy presentando Al Cristo De la Biblia Al Cristo Que vino A esta tierra Hace dos mil años Atrás Y predicó Un mensaje De esperanza Un mensaje De amor Un mensaje De vida A su nombre Gloria Y siendo Dios Se hizo hombre Aleluya Dejo dice Su corona de gloria Dice que siendo rico Se hizo pobre Para a través De esa pobreza Enriquecernos Y porque vino A la tierra Porque dice la Biblia Que todo decimo Y pensamiento De los hombres Era de continuo El mal Y cada cual Se descarrió Como ovejas Que no tenían pastor Porque hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero su fin Es camino de muerte Por eso Cristo decía Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Cristo Y un día Recorriendo las ciudades Recorriendo las aldeas Recorriendo los pueblos Yendo a buscar Las almas A las ovejas Que se habían descarriado Y no eran ovejas De cuatro patas Eran los hombres Usted y yo Que nos habíamos salido Del aprisco Del redil Dejó las noventa y nueve Encerrada en el aprisco Y se fue a buscar La que se perdió Así Cristo ha venido A Ramiro Priale A buscar esas ovejas Cuanto pueden alabar El nombre del que vive Tú eres esa oveja Nosotros somos esas ovejas Y dice el relato bíblico Que el se detuvo Que el se detuvo En el pozo de Jacob La iglesia alabando La iglesia adorando Si usted no alaba Va a sentir frío Si usted alaba Viene un fuego aquí hermano Usted alaba Se le va la parálisis Alabado su nombre Y caerá el fuego hermano Y aquí sabrán Que Dios descendió Así que alabe Abra sus labios Aprenda a alabar Cuando yo me convertí Lo primero que aprendí A alabar A adorarle A decirle aleluya A decir gloria a Dios Bendito el Señor En su agenda Estaba detenerse Allá en Samaria Y se detuvo en Samaria Usted sabe que un pozo Es de un calculable valor En un desierto La gente venía A sacar agua del pozo El 75% de la tierra Es agua El hombre no puede vivir Sin agua Sin tomar agua Agua El agua física El agua literal Hay una pro Hay una proyección Al futuro De los llamados Futuristas Futurólogos Y dicen que De aquí a unos 10 años Va a escasear el agua En el mundo El agua va a ser más Va a costar más Que el petróleo El agua va a tener Un valor incalculable Cuando yo miraba La geografía De mi país De esta tierra Hermosísima Tierra Aleluya Llena de riquezas Es Dios Quien ha colocado Esa riqueza Por eso El famoso Raimondi decía El Perú Es un mendigo Sentado En un banco De oro Cuantos Alaban el nombre Del Señor Aleluya Y déjeme decirle Jesús se detuvo En el pozo Eran las 12 del día En un desierto La temperatura El calor Era terrible Era la hora De comer Los discípulos Se fueron a las aldeas Cercanas A comer algo Pero Jesús Se sentó Porque Él estaba esperando Porque iba a llegar Ese día Una mujer Una mujer Se iba a detener Y iba a venir Al pozo A sacar agua Cuanto alaban El nombre Del Señor Oye esos músicos Están más muertos Que nosotros Cuanto alaban El nombre De Jesús Alaben Esos músicos Poder en la sangre De Cristo Hermano Dios es un Dios De vivo No es un Dios De muertos Y sabe Que sucedió Dice la palabra Que llegó Una mujer Una mujer Bien ataviada Bien vestida Esa es la faceta De la gente De este siglo Que se Aleluya Se viste bien Se pone buena ropa Y con una sonrisa De hipocresía Quiere aparentar Que es feliz Pero la Biblia dice Que sin Dios No somos felices El dinero No trae felicidad Mamá Aleluya No trae felicidad El dinero Hay gente Que tiene dinero Y vive En la miseria moral Un día Un hombre Millonario Me dijo Soy tan pobre Que lo único Que tengo Es plata Yo empecé Pastoreando En San Isidro En Canabal Y Moreira En una pequeña Iglesia Y ahí estaban Los hombres Los bebedores De alcoba Ahí yo vi A la gente Hermano La gente De los ricos En sus techos Sus hijos Drogadictos Sus hijos Con locura Los divorcios Los adulterios Un día llegué A una casa Una mujer Que su esposo Era Era el vocal De la corte suprema Una mujer Que sus padres Había matriculado A su hijo En la universidad Y nunca había Ido Y se habían robado Las tarjetas Las joyas Y el padre Quería matar A su hijo Y la mujer Un día Llegó a un templo Pequeñito En San Borja Se convirtió Al señor Me llevó A su casa Y yo vi Una biblia Laminada En oro En la puerta En un atril Tenían la biblia Pero no leían La biblia Y sabe Que sucedió El hombre No quería Bajar La mujer Le dijo Ha venido el pastor Y dijo Que me va a enseñar A mi el pastor Yo soy doctor Y el hombre Y el hombre Bajó Yo le dije Mi padre Fue como usted Y mi padre Fue adultero Como usted Pecador Como usted Y por eso Usted está así Por su pecado Y el hombre Reconoció su pecado Le declaré La palabra Es el pecado Pueblo de Ramiro Prialé Que trae Maldición Es el pecado Es el pecado Que trae La ruina Es el pecado Que ha traído La maldición A la tierra Es el pecado El pecado Es la infracción De la ley Divina De Dios Es el pecado Que está destruyendo Los hogares Cuando se mete El adulterio Al hogar Los hijos Terminan en la droga En las pandillas Los niños No tienen autoestima No se valoran Se postrituyen Los niños Están perdidos Cada día Más aumentan Los presos En la cárcel Más jóvenes Aumentan Hermanos La degeneración Los pedófilos Los violadores Los pecados Más terribles Los crímenes Más terribles Se han cometido En estado Etílico De alcohol Yo trabajé Más de 20 años En el gobierno Y ya como 35 años Como maestro Cuantos Alaban el nombre El que vive Para siempre Un día Estaba en la escuela Y llegó una joven Y yo le decía ¿Por qué hija Llegas tarde Todos los días? Es que le voy a contar La historia Me dijo El día que iba a ser El cumpleaños De mi padre Mi padre ahorró Todo el año Y compró cerveza Y comenzó a tomar Desde la mañana Y luego llegó Mi tío Su hermano Y se tiró Una borrachera Con mi madre Y terminaron Acostado en la cama Y mi padre Se levantó Botó a mi madre Y casi mata A su hermano Y desde ahí Yo me he quedado Con mis seis hermanos Se da cuenta Cuantas niñas En la escuela Salían embarazadas Cuantos maestros Violadores Están metidos En el urigancho Por violar niñas Cuantos adulterios En las escuelas Los llamados Educadores Llamados a educar Y enseñar No les importa Miraban solo la hora Para irse de la escuela Porque a nadie Le importa nada A nadie Le interesa nada El egoísmo Campea en el mundo Pero en esta noche Ha venido Cristo Para romper cadenas Para destruir ataduras Para hacerte libre Amigo Vecino de Ramiro Priale Cristo se detuvo En aquel pozo En aquel pozo Eran las doce del día A la hora que las mujeres Venían A sacar agua Del pozo Apareció una mujer Bien pintada Bien arreglada Caminando con su cántaro Cargado Jesús Jesús la miró Aparentemente Se sonreía Pero el Señor Miró el corazón Que era una mujer Infeliz Que buscaba ser feliz Así como tú Busca ser feliz Y no encuentra La felicidad Jesús la miró Y le habló Y le dijo Mujer Me puedes dar Un vaso de agua Y la mujer Sacó su religión Como cuando uno Viene a traer un mensaje Y sacan su religión La mujer le dijo No Mi religión Dice que Que samaritano Y judío No se hablan Aunque eran primos Porque yo no puedo Dar un vaso de agua A un judío Porque mis padres Me dijeron Que tengo que adorar Ahí en el monte Querizín Ahí tenemos que rendir El culto Pero los judíos Decían en Jerusalén Y Jesús dijo No es ni en el monte Jericí Ni en Jerusalén La hora viene Y la hora es En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque donde están Dos o tres Congregados En su nombre Ahí estoy En medio de ellos Y aquí está Cristo Y ya no está En una cruz Ya no está En una anda No es un yeso De oro Ni de plata Él está vivo La tumba está vacía Cristo resucitó Y Él vive Y Él es espíritu Y Él está aquí La mujer le sacó Su religión La religión Divide La religión Nos hace pelear Pero Cristo No predicó Religión Él le dijo Arrepiéntanse Y vengan a mí Y sabe Que sucedió Jesús le dice Todo aquel Que viene A este pozo A sacar agua Del pozo Volverá a tenerse Pero yo tengo Una agua Le dijo Y el que me viene Esa agua Que yo le dare No volverá A tenerse Jamás Oye Esa mujer No entendía Nada No comprendía Lo que hablaba El Señor Pero ella dijo Mire yo tengo Que venir a la mañana En la tarde En la noche A sacar agua De este pozo A mí me conviene Porque tengo Que estar cargando Él tiene una agua Que si esa agua Tomo Ya no voy a tenerse Entonces le dijo A ver dame esa agua Le dice Y entonces El Señor le dice Ya ¿Quién es esa agua? Y le sacó El agua De la palabra Este es el agua Su palabra Es espíritu Y es agua limpia Cuando uno recibe Esta palabra La sed Se sacia El Señor Estaba hablando En un sentido espiritual Hablaba de la sed Porque hay gente Que tiene sed De amor Hay gente Que tiene sed De esperanza Hay gente Que tiene sed Aleluya De felicidad Han buscado La felicidad Y no la encuentran Esta mujer Buscaba la felicidad Cristo le dijo Bueno Le dijo ¿Cuántos maridos Tienes? Y le dijo Bueno Yo no tengo marido Jesús le mira Y dice Has hablado la verdad Porque esta mujer No tenía un marido Fijo Ella tenía amantes Y había tenido Cinco amantes Porque ella Pensaba Que buscando Los amantes Iba a encontrar La felicidad Y le digo Cinco amantes Has tenido Y tienes un amante Metido en tu casa Que no es tu marido Que ese hombre Tiene su mujer Tiene su esposa Cuanto alaban El nombre del Señor Cuanto alaban El nombre del Señor Bendito el que vive Y entonces Ella abre los ojos Parece que eres profeta Como saben Mi vida Quien te ha contado Mi vida Y Jesús comenzó A decirle Y no eres feliz Y has buscado La felicidad Y le dio el nombre De sus seis amantes Porque el si sabe Todo El conoce Tu pecado Y el que encubre Su pecado No prosperará Pero el que lo confiese Y se aparta Hallará La misericordia De Dios Cuanto dicen Gloria a Dios Esta noche Cuanto dicen Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y la mujer le dice Los judíos dicen Que va a venir Va a venir El Mesías Y cuando el venga No va a revelar Y no va a traer La palabra Y Cristo le dice Yo soy el Mesías Príncipe Que he venido A buscarte Que he venido A salvarte Que he venido A libertarte Aleluya Y ahí le dijo Cristo Con amor eterno Te he amado Hoy yo quiero Darte la felicidad Abre tu corazón Y entrega tu vida A Dios La religión Lo alejo Del cielo Pero ella En ese lugar Cayo de rodillas Recibió a Cristo A Dios En su corazón Pidió perdón Por sus pecados Cristo oró Por ella Se rompieron Las cadenas Porque ella tenía Cadena de pecado Cadena de lujuria Tenía otros vicios También Esa mujer Quedó libre De pronto hermano Sintió una paz Sintió una fuente De agua Limpia En su ser Que se olvidó De los cántaros Dejó tirado El cántaro Hermano Y se fue A Samaria Y comenzó a contar Ya no quería El agua Del pozo Ella había sido Saciada Con el agua De la vida El agua Que había recibido Alabado El que vive Y comenzó a contar Me he encontrado En el pozo Con un hombre Que me ha dicho Mi vida Ha orado por mi Ahora tengo una paz Ha roto mis cadenas Vamos Y la gente le decía ¿Dónde está ese hombre? Vamos Vamos Y la gente Se fueron al pozo Y Cristo se quedó Dos días En dos campañas Poderosas Ahí en el pozo Y muchos samaritanos Se salvaron Como en esta noche El Señor Ha descendido aquí Para venir a tu casa Ha venido a la puerta De tu casa A decirte Yo tengo la solución A tu problema Yo puedo resolver El problema Que tú tienes Cristo mirándole a los ojos Le dijo a ella Si tú conocieras Si pudieras entender El don de Dios El propósito de Dios La providencia divina de Dios Nosotros creemos En el providencialismo El providencialismo Es una corriente histórica Ella habla Que nada ocurre Por casualidad Que si hoy estamos aquí Es porque Dios Lo tenía planeado Lo tenía en su calendario Porque Él sabía Que tú tenías necesidad Cuanto tiempo Tus hijos están perdidos Tu matrimonio Está destruido Cuantas cosas Quisiste lograr en la vida Y no has podido Pero ha llegado el Señor Para cambiar tu vida Te está diciendo Déjame ayudarte Yo puedo resolver Tu problema Yo puedo sacarte De la crisis Yo dije una parte Ya para terminar Mi padre Fue un hombre de Guaraz Usted sabe que la gente Venía de la sierra A Lima A surgir A hacer dinero Mi padre Fue becado De su pueblo A estudiar En la Universidad Mayor De San Marco De Lima Mi padre Ingresó a la Facultad De Derecho Vino con Yankee Un hombre Un hombre De la altura Estudiando la carrera De Derecho En San Marco Se conoce Con mi madre Mi madre Una mujer Trabajadora Mi madre Le ayuda A mi padre A terminar Su carrera Mi madre Con la esperanza De que un día Mi padre Compre una casa Mantenga Sus hijos Mi padre Llegó a ser juez Su primer cargo Que tuvo Fue juez De primera instancia Allá en Guánuco Mi padre Alquiló una casa Grande Yo no sé de esto Mis dos hermanos Mayores Cuentan esto Y uno que está En el cielo Ya Mi padre Enseñaba en la universidad Porque él no solo Fue maestro Fue abogado Él fue Filósofo puro Él tenía dos títulos Universitarios Aparte había estudiado Filosofía pura Y era profesor En la universidad En la universidad Emilio Valdizán De Guánuco Pero el pecado Entró Mi padre Se ensegueció Se olvidó De su esposa Porque apareció Otra mujer El pecado No ve el grado De cultura De los hombres El pecado Entra y arruina Y destruye Y mi padre Se fue del hogar El día que yo estaba Iba a nacer Un 27 de diciembre Del 1965 Mi padre Se había ido Ese día De la casa Mi madre Dio a luz En cesárea Ahí nació Un niño Llamado Juan Espíritu Rodríguez Oye Despierte hermano Despierte Profesor Está medio Usted es medio Meo seco Ahí Cuanto alaban Su nombre Alabe a Cristo Tiene que ser Predicador Del evangelio Ahora Cuanto alaban El nombre Del Señor Jesucristo Y mi madre Que amaba A mi padre Se casó Enamorada Lo ayudó A terminar Su carrera Lo ayudó Hasta que se Gradúe De abogado Y ahora Era juez Era magistrado De la nación Se olvidó Mi padre El pecado Lo destruyó Y sabe Que sucedió Mi madre Se refugió En el alcoholismo Y de que yo Tuve el uso De razón Vi una mujer Alcoholizarse Y yo le preguntaba A Dios Por qué he nacido Por qué he venido Al mundo Para ver sufrir A mi alrededor A la gente Al ser que más Amaba a mi madre Llorar Eso me inhibió Mi capacidad De concentración Mi capacidad De aprehensión Del conocimiento Mi capacidad De expresión Porque esos Esos momentos Neutralizantes De dolor Y de sufrimiento Me quitaron El habla El deseo De vivir Vino una baja Autoestima Yo no me valoraba Al mirar Miseria El pecado Destruyó El hogar Así está La sociedad En este siglo Que el Señor Reprenda Al diablo Y mire Matricularon A la escuela Y no rendía ¿Qué va a rendir Un niño? Que tiene Un ambiente Hostil Que va a rendir Un niño Que nadie Se preocupa De él Que no tiene El seguimiento De sus padres Ni el ejemplo De un hogar Formado Se destruyó Todo Me botaron De la escuela Los pedagogos Decían Los maestros Este no sirve Para estudiar Me llevaron Al psicólogo El psicólogo Me sacó Un tel de inteligencia Y mi inteligencia Era inferior Y no tenía Capacidad De concentramiento Y conclusión No sirve Para estudiar Me botaron Del virgen Del carmel A lagunita El día Hace unos días Estuve en San Juan del Ligancho Y ahí estaba El alcalde Y ese alcalde Había estudiado En el colegio Donde yo enseñé Mire Eso no fue casualidad Y sabe que sucedió Ya yo no servía Para nada Los complejos Vinieron Porque cuando un niño Ve dolor a su alrededor Se trauma Se vuelve indeciso No quiere vivir Por eso aparecen Los emos Que al final Se cortan los brazos Porque no se valoran Por eso aparecen Esas corrientes Aleluya En la historia Que han llevado Al caos A la juventud Sabe que En esa condición Escondido En un cuarto Metido debajo De una cama Que no podía Ni bañarme Porque tenía miedo Cerrar los ojos Yo tenía Una paranoia Sentía que alguien Me puñaleaba Y las cosas Eran más graves Cada día Bendita Bendita la familia Que un día Me dijo Va a haber Una campaña Evangelística En una noche Como hoy Así de frío No tenía ropa Para ir a la campaña Escucha la palabra Aleluya Pero estaba ahí Agachado No podía mirar A la gente Pero esa noche El predicador Decía Cristo te ama Cristo te puede ayudar Te puede cambiar Te puede sacar adelante Cristo te puede dar Un futuro diferente Puede restaurar Puede devolverte La felicidad Y yo creí Esa palabra Y yo era católico Romano Apostólico Y mentiroso Y engañador Así como contaba El hermano Que estaba acá Yo vendía En el mercado Y le robaba A la gente Que le quitaba El plomo A la pesa Y le cobraba Más a la gente Según la cara Decía Este tiene plata Hay que cobrarle más Y me confesaba Todos los sábados En la iglesia San Juan Bautista En la avenida Chebú El curita me conocía Y el curita me decía Ya hijito Rézate ahora ¿Cuántos Ave María Te rezaste El sábado pasado? Cinco Ahora Cin, rézate ¿Y cuántos Padre Nuestro? Siete Ahora catorce Y me rezaba Diez Padre Ave María Catorce Padre Nuestro Y salía Y seguía siendo El nuevo diablo Así como tú Engañador Mentiroso Borracho Y adúltero Y pecador Si está vivo Alábele usted En esta noche Cuanto alaban El nombre de Cristo Pero esa noche Le abrí mi corazón A Dios Le entregué mi vida El Señor me cambió Esa noche Volví a la casa Apagué la luz Yo tenía miedo A la oscuridad Miraba Miraba Debajo de la cama Treinta veces Y cerraba la puerta No sé cuántas veces Tenía miedo Hasta mi propia sombra Así hay jóvenes Y niños así Que no pueden dormir Porque no tienen paz Porque la Biblia dice Que no hay paz Para limpio Pero esa noche Apagué La luz Dormí como un niño A la mañana Una luz Entró por la ventana Y le dije a mi madre Quiero estudiar Pero ya no podía ir A ese colegio Porque me habían Botado de ahí Mi hermana Era la primera alumna Yo el peor alumno De la escuela Mi esposa Estudiaba ahí Era buena alumna Mi esposa Gracias a Dios Que no me conoció A ese tiempo Si no No se casaba conmigo Mi esposa Estudió en esa escuela Donde me botaron a mi Fui al Carlos Pareja Pasó el Dan Allá en el Rimac Como yo tenía Una edad avanzada Entré al primero J A, B, C, D, F, G, H, I, J El último salón Donde estaban Los peor que había En la escuela Habían 10 aulas De primero Y yo entré En el último Y los auxiliares decían Este salón no sirve Tenemos que botar A estos alumnos Pero yo entré Cargado mi Biblia Era un cristiano No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios El evangelio Es poder El evangelio Es la buena Nueva De esperanza De salvación Y de vida A su nombre Gloria Un maestro ateo Me miró Con una Biblia Y se burlaba De mi Y venía Y decía El santo Vamos a pedir La venia Para empezar La clase Y se asignó Y se persignaba Yo no le deseaba Mal a él Pero en vacaciones Lo asaltaron Y hicieron un corte De aquí Hasta aquí Hermano Es que Dios No puede ser burlado Hablaban del evolucionismo Que el hombre Venía del mono Yo decía Que no No viene el mono Y yo le decía Al profesor Historia A ver Demuestren usted El eslabón perdido No se ha encontrado A ver Cuál es el eslabón Y cuando ya estaba En tercero Cuarto Le decía A ver usted Demuéstreme Cómo la materia Inorgánica Se convierte En orgánica Cómo la roca Las piedras Se han convertido En vida Defíname el proceso Y no podían definir Aún en la universidad En el parque botánico Le pregunté A la bióloga Y no pudo No pudo Resolverme No sabía Cómo explicarme La evolución Porque no se puede Explicar Hay un Dios Que si vive Cuanto alaban Su nombre Me convertí Entré a la universidad Año 86 Época de guerrilla Mis compañeros Leían las 5 Tesis de Mao Leía el manifiesto Comunista Y yo leía La Biblia La palabra de Dios Ellos me decían Oye tú eres un soñador Tú eres un Aleluya Un idealista Que se va a cambiar El mundo Con el amor No tenemos que matar A los ricos Y quitarle la riqueza Y darle a los pobres Pero luego Lo miraba ellos Emborracharse Engañando a la jovencita Yo le decía Oye comunista Así quieres cambiar El mundo Engañando a una joven Engañando a otra Picaflor sin vergüenza De generado Le decía Primero tienes que enderezarte Para que tú cambies el país Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Con odio no se puede cambiar La historia ha demostrado Que no es el marcismo Ni es el capitalismo Es el Cristo El poder El Evangelio Que si cambia Contralaban el nombre de Dios Y en el año 2000 Yo quería entrar El año 2000 Iba a ser yo Agente pastoral En Lurigancho Yo me apunté En Lurigancho Pero el pastor Mi prevítero Me dijo No Tú te vas a Castro Castro Lurigancho ya La obra ha avanzado Tú ándate ahí Y me mandó A Castro Castro En Enero del año 2000 Parado en la puerta Con mi Biblia Llorando en la puerta Entraba aquella cárcel Y parándome en la rotonda Un año predicando En aquella rotonda Cuando estaban todos Condenados por terrorismo Ahí estaban mis maestros Mis compañeros Y yo les decía No fue la filosofía Es Cristo el que cambia Es Cristo el que transforma Los terroristas se convertían Y luego iba a visitar A sus casas Yo fui a sus casas De ellos Y los comunistas Sus camaradas No iban a visitarlo A ellos No iba Y un día un comunista Me dijo No Que yo le digo Oye tú eres un fariseo Tú has ido a ver A tus camaradas Que están presos Has ido a ver A sus familias Y yo acabo de ir A sus hogares Y llevaba a sus esposas Llevaba a sus hijos Y después de 15 20 años Entraban a visitar A su familia Los condenados A un narcotráfico Me decían Anda a mi casa Anda a mi hijo Sin narcotráfico Y me iba hasta el Callao ¿Qué cree usted? Antes que tú Yo empecé la obra Pero no hay necesidad De contarlo Hemos trabajado En silencio Con sacrificio Y no me avergüenzo En el Evangelio Un día un terrorista Me dijo Venga a mi celda Y fui a su celda Y me dijo ¿Qué tengo que hacer Para convertirme? Entrega tu vida a Jesús Y llorando en su celda Convirtió Se convirtió A Jesucristo hermano Y un día Predicando ahí En el penal De Castro Castro En un culto Una tarde Estábamos cantando Y cayó el poder Hermano Los presos vagaron Decía ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué ha pasado aquí? En este lugar En el pabellón Había descendido La gloria de Dios ¿Cuánto pueden alabar El nombre del que vive Para siempre? Bendito el Señor Ese es el Cristo Que yo te traigo Que cambia al hombre Que transforma Al drogadicto Que transforma Al adúltero A mi padre Nunca le he odiado Un día mi padre Prende el canal De televisión Vete al televisión Y sale un predicador Muy bien parecido El predicador Dice Este predicador Su nombre es Juan Su apellido Espíritu Su otro apellido Rodríguez No vaya a ser Mi hijo De una de mis mujeres Que he tenido Y comencé a testificar Y mi padre Se amargó Hermano Cuando fui a visitar Y me dijo Tú me has difamado A todo el mundo Papá es el testimonio Y la verdad Y le prediqué De Cristo Mi padre De 90 años Se convirtió Al lado de su amante Porque estaba Con la amante Tú también le dije Tienes que arrepentirte Micaela Y cayó el poder A su casa hermano Y mi padre Abrazándome Decía Hijo Tú has sido Un buen hijo Claro Porque nunca Nunca Condene a mi padre Mi padre Me decía Dile a tu madre Que me perdone Dile a tus hermanos Que me perdonen He sido Un mal padre Pero que lindo Es amar Que lindo Es perdonar En esta noche El Señor Está tocando La puerta De tu corazón Si tú le abres Él entrará Tú quieres La bendición De Dios Esta noche Tú quieres Que Dios Haga una obra En tu vida Esta noche Él te dice Yo puedo Resolver tu problema Hoy yo me casé Tengo ya 29 años En matrimonio Y no he conocido Otra mujer Porque Recibí estos principios Bíblicos Ese fue mi sueño Tener un hogar Una familia Ser un ejemplo Para mis hijos Ser un ejemplo Para mi hogar De vida Y de trabajo He trabajado En lo secular Pero llegó el día En que tenía Que dejarlo todo Para predicar Su palabra Hoy estamos Trabajando Y hoy Dios Ha traído Este mensaje A tu vida Abre tu corazón Entrégale tu vida Tu vida va a cambiar Cuando yo le entregue Mi vida Mi madre seguía Alcohólica Y cuando yo lleve El evangelio Mi madre dejó El alcoholismo Mi madre tiene 84 años Y ella es una mujer cristiana Y es feliz Mis hermanos Se convirtieron Mi familia Sirve al Señor Tu quieres la bendición Quieres que Dios Te regale la bendición Esta noche Abre tu corazón A Jesús Ponte de pie Esta noche Todavía no se vaya Amigo Vecino de Ramiro Priale El Señor te cambia Esta noche Él está tocando La puerta De tu corazón Ábrele Él entrará Y tú llevarás A Jesús A tu casa Ahí donde estás Con tus ojos cerrados Y tu corazón abierto Señor te llama Te está diciendo Yo quiero ayudarte Yo puedo levantarte Yo puedo cambiar la historia Escribir una historia Melodramática Triste Escribir una historia Bellísima Acá hay un altar Ven a Jesús Amigo que estás por ahí Por la avenida Ven esta noche Ven acércate Vecino Amigo Mujer Madre Padre Acércate a Cristo Esta noche Él quiere cambiar tu vida Él quiere hacer una obra grande Ven a Él Ven a Él Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen salvador Y ven a Él Y ven Y ven Que te espera Tu buen salvador Ven amigo Ven amigo Date un paso acá al altar No te quedes ahí Ven Ven madre Madre Ven hija Ven con tu bebé Ven con tus hijos El Señor te espera Con los brazos abiertos Que ofrece la vida Que ofrece la paz Que ofrece la esperanza Ven madre Ven 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 esta noche Que lindo La iglesia orando Están viniendo la vida Se acercan las vidas Ven a Él Y ven a Él Y que te espera Tu buen salvador Adórale Y ven a Él Amigo Vecino Vecino, vecina Tú que estás ahí en las esquinas Acércate esta noche Acércate Cristo Te llama Ven a Él Adórale Y ven a Él Y que te espera Tu buen salvador Y ven a Él Que lindo Dile al Señor Esta noche Dile al Señor Aquí está mi vida Te entrego mi vida Me rindo a tus pies Me pongo en tus manos Rompe mis cadenas Destruye ataduras Ligaduras del diablo Obra de opresión Entra mi corazón Dile cámbiame Libérame Lávame con tu sangre Borra mis rebeliones Ayúdame Soberano Dios Ayúdame Quita el vicio De alcohol De droga De adulterio De pecado De hechicería De idolatría Saca de mi vida Los espíritus inmundos Entra mi vida Cámbiame Transformame Libérame Ayúdame Dile aquí está mi corazón Está abierto para ti Aquí está mi vida Está abierto para ti Dile ahí Los soberanos Dios Si estás enfermo Desahuciado Con la ciencia médica Levanta tu mano ahí Y dile Señor Sáname Dile Señor Sáname Dile Señor Sáname Sáname de esta enfermedad Si está desahuciado Tienes cáncer Tienes leucemia Diabetes Diabetes Artrosis Migraña Insuficiencia renal La Biblia dice Que él llevó Nuestras enfermedades En la cruz del Calvario Y la oración de fe Dice la palabra Sonará al enfermo Y ahí donde estás Padre mire esas manos Levantadas Reprendemos al maligno Reprendemos la enfermedad Salga tu espíritu inmundo De los cuerpos Entre la vida Entre la salud Entre la bendición Porque Dios sana Porque Dios sigue sanando Él sigue libertando Levanta tu mano Agradecele Dile gracias Gracias por el milagro Por la bendición Que tú has hecho